Qué distintas, los dos, tu vida empieza, y yo voy ya, por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza, persisto con afán. Tu compañía, ¿para qué des calor a mi tristeza? ¿Para qué des calor a mi tristeza? ¿Para qué des calor a mi tristeza?